¡Hola! Me da mucho gusto que estés conmigo de nuevo hoy aquí en mi canal. Hoy te traigo este maquillaje que es con unos labios oscuros, un tono que está como muy de temporada. Y si te gustaría aprender a hacerlo, sigue viendo este paso a paso. Voy a aplicar mi crema, esta de L'Oreal, que últimamente la he estado utilizando mucho y le tengo como que mucho amor. Porque conmigo cumple muy bien sus funciones. Voy a aplicar de este corrector de LA Girl y este me va a servir como una prebase. También voy a estar aplicando este corrector de la marca Tango en el tono yellow. Esto lo voy a estar aplicando en el párpado móvil. Y voy a estar aplicando la sombra de Bisú en el tono 51, vainilla. Voy a estar poniendo un poco de cinta en esta parte. Voy a estar utilizando esta paleta Modern Matte de la marca Beauty Treats. Y voy a tomar este tono que está aquí, que es un café demasiado oscuro. Voy a tomar este pincel. Y voy a comenzar a difuminar hacia el área del lagrimal, poco a poco. Voy a estar tomando este tono de aquí, que es un café un poco más claro. Voy a tomar otra brocha limpia y voy a seguir difuminando. Aplicando este tono piel, lo voy a estar aplicando en la almendra del ojo. Voy a tomar ahora la sombra negra con una brocha mucho más finita. Y voy a comenzar a hacer un delineado, como lo hago con el delineador líquido. Pero lo voy a estar haciendo con sombra. Voy a tomar ahora esta sombra, que es como caramelo. Y voy a comenzarla a difuminar. Voy a retirar el diurex. Y quedó de esta manera. Voy a comenzar a hacer mi delineado. Estoy utilizando el delineador líquido de la marca Tango. Voy a comenzar a hacer mi delineador líquido de la marca Tango. Voy a tomar un poco de sombra negra y la voy a concentrar en esta parte. Voy a tomar esta sombra vainilla y la voy a ocupar para pasar a aplicar una capa de rímel. A ver, ¿alguien más es fan de los Red Hot? Ay, a mí me encanta su música. Soy su fan. Voy a aplicar las pestañas posterior. Voy a aplicar estas, que son como que mis favoritas últimamente. Mis correctores que son como que los que siempre uso, que es este de L.A. Girl en el tono cremy beige. Y el asiático que muchas me preguntan por él. No tiene marca, o a lo mejor la marca es Partestar. Y lo compré en Cosméticos Javier, ahí en el centro, en la calle del Carmen. Voy a comenzar tapando mis ojeras. Voy a tomar mi esponja que ya está humedecida porque se ve más pachoncita y aparte se hacen más grandes cuando las humedeces. Y voy a comenzar a difuminar los correctores. Ya quedé como gasparín. Voy a estar utilizando esta base de Mary Kay en el tono beige 400. Que es como que mi tono ideal. Esta es con la base que empecé cuando me empecé a maquillar. Y siempre recurro a ella cuando ya no tengo base. O cuando quiero un maquillaje como más ligerito siempre recurro a ella porque es como mi tono exacto, por decirlo así. También ahorita ando como mucho en la onda de la música de Muse de los Red Hot Chili Peppers. Ahí soy su fan. ¿A ustedes qué música les gusta? Cuéntenme aquí en los comentarios. Voy a comenzar con la esponja también. A emparejar el tono. Ahí no sé, ahora siento como que la base se ve muy blanca. Yo creo que es la luz. Porque aquí me veo súper blanca. Tomar mi polvo. Este es el Air Spoon. Que de veras que... Ay, me encanta este polvo. Me gusta mucho cómo huele. Mucha gente dice que huele como a señora grande, a señora viejita. Pero para mí huele muy rico. Muy, muy rico. Y matifica bien padre también. Voy a hacer las cejas con este trío de Julia Sánchez. Este es el número 3. No sé si ustedes sean como yo. Yo tengo esta brocha que es de Sonia Cash Hook. Que es angular o biselada. Y esta brocha, me acomodo mucho con ella para hacerme las cejas. Y cuando me las hago con otra brocha, no me quedan igual. No sé. Pero no me gusta cómo se me ven. Estoy muy acostumbrada a esta brocha. Y tengo otras que son muy parecidas. Y no me acomodo. Este lápiz es una cera de la marca Tango para las cejas. Y las voy a empezar a peinar. Para que no se muevan nada y se queden en su lugar. Es momento de retirar todo el exceso del polvo. Voy a tomar esta sombra chocolate. Y esta la voy a poner en la línea inferior de las pestañas. Voy a difuminar. Voy a tomar un poco de polvo. Voy a emparejar mi tono de piel. Y a sellar todo. Voy a tomar esta paletita de Prolux. La de Contour. Y voy a estar utilizando este de aquí. Que se llama Mocha. Voy a hacer mi contorno. El iluminador voy a estar utilizando este. Que es de la marca Line 2U. En el tono Stardust Pink. Es un iluminador con tono rosa. Pero se ve muy bonito. Caramel en las pestañas inferiores. Voy a tomar este delineador de la marca IM en el tono miel. Es un tono piel. Voy a estar tomando este rubor de Bisú. En el tono 06. Tostado. Es un color bien padre. Voy a empezar a delinear mis labios. Estoy utilizando este lápiz de la marca Italia Deluxe. En el tono mau. Es el 1054. Es en un tono piel. No, no es. Sí, sí es como piel. Como nude. El protagonista del maquillaje va a ser este labial de Prolux. En el tono mate Black Truffle. El M35. Y es un color muy bonito. Ay, que huele delicioso. Y pues así es como quedaría este maquillaje. La verdad es que el labial por sí solo es un color muy bonito, muy de temporada. Y aparte los labioles de Prolux son muy económicos. Espero que este video te haya gustado. Y si te gustó ya sabes, ayúdame regalándome muchos likes. Comparte este video si te gustó también. Y si gustas, suscríbete al canal para que sigas viendo más videos como este. Nos vemos pronto. Besos. 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 Gracias por ver el video.